Hago un llamamiento a la serenidad y a la convivencia. Los gobiernos se construyen con mayorías parlamentarias y con acuerdos entre diferentes porque España es diversa, porque España es plural. La derecha acostumbra deslegitimar los acuerdos de los demás, pero avala los que ellos construyen, ya sean con nacionalistas o con esa ultraderecha agitadora que está alimentando una peligrosa estrategia irresponsable. Por desgracia, muchos socialistas están sufriendo insultos, muchas veces del partido y otros espacios están recibiendo ataques y esto nunca se puede justificar en una democracia. Las manifestaciones son legítimas, pero la violencia no. Los socialistas y los demócratas que respetamos la pluralidad de este país tenemos que estar unidos, pero sobre todo tenemos que estar serenos, defendiendo nuestras ideas con acuerdos y con respeto a los demás. La foto de hoy es la del PP, Vox y UPN, partidos incapaces de acordar con nadie que no sean entre ellos mismos, escorados por la ultraderecha a posiciones alejadas de la mayoría social. Cada cual en política decide dónde y cómo quiere estar, en el diálogo y en el acuerdo plurales o en la confrontación y el aislamiento. Los socialistas siempre estaremos en la defensa de la palabra, la convivencia y el avance y el progreso de este país. Quien quiera unirse a este compromiso será siempre bienvenido.